...especial, bueno, vamos a empezar a calentar con este tema que dice Varel Mota El más de Yeliendres Todo el barrio del Capulín Que suene Gerardo Varela El más sabroso De Colombia Y suenan los tambores Zambor ¿Cómo dice? Zambor Gerardo Varela Zambor El increíble sonido samurai Zana Colombia El más sabroso Música de barrio Ah, qué bonito Zambor Zambor es para el Zamarripa Y el Frankie de los Chocos Sabrosos Don Peter Oh my God Vamos a bailar El Rey de la Cumbia Música de barrio Vamos a bailar Para Jogger 13 Sangueto Santiago de Sontrales Para Michi Enano Para el Perón Baila mi cumbia negra Baila mi cumbia Oh maje Buen maje Boco pero locos Queñada grande En este momento estamos tocando Lengu y Brina En este momento estamos bailando Liga Toro Julio Zapa La Bajona y el Bota Para Tres del Carro En este momento estamos bailando El niño Manuel Para el Psycho La Huichera Muñeca Rey de la Cumbia Y mi linda Campanita Márquez Y que los tambores Baila este ton Y van a nena No saben la Beto y Eli Bolonia Popular Vamos chicos Crazy con Malita Pequeña Forever Rana Travueso de Xantifa Cabernito Miller Primo del Silencio Pani Chicas que locura Eli Pequeña Zoni Curvy Asociación Inquieta Para el Chono Azul 16 Elwin Niños Locos Zonri Y con manos Zoni Almas sonideras Siempre con el Miguel Zoni Vamos a ver Todos los Locos Forever Servituca Arascunferi Bacurbel Vituca Roy y su Para su beinito Chaco En Gama Locos Forever Mi compadre en Tiber Para su hijo Andri Y los pequeños Yosef Para Meli Allá en su pago Díganme Venga para echarlo el Moreno Para Juanito Van el Panther Siempre con el más sabroso La banda del Chivirí Sonido son tropical El más sabroso Van el alo del barrio de Jesús Y su RCL Y que te queda la parque Y el casil Para caer de momospa San Pedro de Cholula La cueva del oso Hermosa Chabeli El más sabroso Eres como una estrella Que iluminas en cada rincón La niña más linda Que te robó el corazón Para mi hermosa Lidzi ¿Vamos? ¡Baila mi cambia negra! Ese saludo que se vaya hasta Tlaxcalita Mati Canalitas Luqui De Lethwick Y Tlaxus y Largo El más sabroso Venga para el mapa Y la banda burra Para mi niño enlaza Su amor y voz Pasación Splinter Somos seguibles Porque somos los consentidos De Miguel Martín Fanático latino Para Travieso Martínez Niños sin amor Amistad de CDC Doye latino Valentoro Martínez Uriel Santa Cruz El Tibergüey La hermosa nenita Edgar y Zapata Dice para Gabrielito Pile Van el famoso Yuyo De Tula y Largo Van la sabrosa Arturo Pato Locos De Chepo Morro Pensele El famoso Zecan Su amor que once Alma solidera El más sabroso Reyes Garbiteros El famoso Bambá El más sabroso Llego Virillo El Zucco De Fletizaba Dice para mi princesa Giyari De su papito Big Metra Solo metanle locos Hacia el barrio De mayor Van el Gabo Y los chicos Y los chicos Lexi El Tau Y muy junto Baila Que se cumplió Talo Van de Hidalgo Al chicos del barrio Van los locos Del Sanlitre Barrio del Top Martínez El Toro Y el May Paromar Al Moloño del Río La invasión de Toluca Escova Chiquita ¡Papamada! Venga para Aguacha Y los Reyes Garbiteros Y con Juan del Ronda ¡Ven de Micolombia! Y San Juan Vani Don Los Reyes Garbiteros El más sabroso Vamos a ver a Rodri Don Gerardo Varela El Venga para Unión de Santa Cruz ¡Cumbia! Esta noche El más sabroso ¡Tambo! ¡Tambo! Cumbia El Cumbia ¡Ven de los tambores! El increíble sonido Samurai Es otro coño Manuel López ¡Mis! ¡Tambo! ¡Siempre contigo! El más sabroso ¡Ahí ven los tambores! ¡Vamos! ¡Cumbia! El más sabroso ¡Va la fuerza letal! La cumbia sonidera ¡Abrinito Pérez! El más sabroso ¡Vamos a Héroe de la cumbia! ¡Sabor! Venga para el coño El latino Yelenita Los consentidos De Miguel Martínez ¡Dulti Tranco! El más sabroso ¡Ven de los tambores! ¡Bonito! El increíble sonido Samurai Es otro coño ¡Saborito! ¡Cum! ¡Cum! ¡El más sabroso! ¡Vamos a Héroe de la cumbia! ¡Saborito Pérez! ¡Venga para mis transamores! Mi esposa Nayeli Dime que sabrosos Cristian y Naomi De Pantel Edgar Amistad de CDC ¡Vamos a Héroe de la cumbia! ¡Ese estoy yo! ¡No a la fuerza letal! ¡Iranco y Toluca! ¡Estrascala! ¡Vatos cumbachos! ¡Talos de contra! ¡Ranas travesos de Chantifa! ¡Fijas que locura! ¡Para Miquel y Forever! ¡Sorri y Chico Malo! ¡Sesmi! ¡Tillo no es negro! ¡Para Cholo y la Sur 16! ¡Sorri! ¡Alma solidaria! ¡Siempre Miguel! ¡Es más sabroso! ¡Quisiera hacer lágrimas villas en tus hermosos ojos! ¡Agariciar tus mejillas! ¡Y besar tus lindos labios rojos! ¡Para Tilla Tira! ¡Lani Portillo! ¡De parte de tu enamorado Eduardo! ¡Añas el chico! ¡Aunque tu novio se enoje! ¡Un sentimiento siempre! ¡Para Juan Alberto! ¡Esta noche! ¡El más sabroso! ¡Se va! ¡Fue pa' más! ¡Para Cerceliana! ¡Amor, amor! ¡Chicos Grexy! ¡Chicos buenos! ¡El barrio de Rincón! ¡Para Zorro y el Chaco! ¡Umbres! ¡Humas! ¡Humas! ¡Para Comandres del Sabón! ¡Humas! ¡Salvo para Eli! ¡Y Adri! ¡Sentimiento de cumbia colombiana! ¡Para Pachucos 13! ¡Doña Hidalgo porque la sangre nunca muere! ¡El más sabroso! ¡Fue! ¡Empresas Locos Ríos de Vendal! El señor Gerardo Varela De Colombia